El ángel de tu salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar. También es conocida coloquialmente como presión alta en los pulmones. O bien, tensión alta en las arterias pulmonares. Debido a que es una condición en que las arterias que llevan sangre a los pulmones se estrechan, o bien se endurecen, o bien se bloquean. Lo que aumenta la presión en esos vasos sanguíneos. Cuando se presenta esta situación, obliga al corazón a trabajar más para bombear la sangre de los pulmones. Y eso es lo que genera los síntomas, es lo que genera las complicaciones. Vamos a ver los síntomas, los signos para reconocer el padecimiento. Los síntomas y signos de la hipertensión pulmonar pueden desarrollarse de manera gradual. Si no se atiende el padecimiento, pues se empeoran con el tiempo. En otras palabras, puede ser leve al principio. Ahí se confunde con otras condiciones. Habrá que estar atentos. Bien, veamos los síntomas más comunes. Dificultad para respirar, especialmente cuando uno realiza actividades físicas. Esta dificultad para respirar puede volverse progresivamente más severa. Hay fatiga extrema, la presencia de una sensación de cansancio constante e incluso con poco esfuerzo. Hay dolor en el pecho, el cual se describe como presión o malestar, especialmente durante el esfuerzo físico. La persona se marea, se desmaya, lo que llamamos síncope. Puede ocurrirle al levantarse o a realizar algunas actividades. Le viene el mareo o le puede venir el desmayo. Sufre la persona de palpitaciones que sabemos que son latidos irregulares o latidos acelerados del corazón. Esas son las palpitaciones. La persona también padece de hinchazón cuando tiene esta situación. Hinchazón en los tobillos, en las piernas. Incluso llega a tener hinchazón hasta en el abdomen. Debido a qué? A la acumulación de líquidos. Presenta cianosis, que es una coloración azulada en sus labios o incluso en la piel. Decimos se ve verdoso. El color cian es un verde azulado. Entonces se ve con cianosis. Se ve azul verdoso. Sus labios, su piel. ¿Qué es lo que indica cuando hay cianosis? Pues bajos niveles de oxígeno en su sangre. O sea, no está oxigenando. No hay oxígeno en su sangre. Hay mucha escasez. Tiene entonces la persona dificultad para respirar en reposo. No solo al realizar esfuerzo físico, sino también cuando no está haciendo nada, aún así tiene dificultad para respirar. Esa sensación de opresión en el pecho. Esa opresión en el pecho puede volverse persistente. Aumento de la presión venosa yugular aquí en el cuello. O sea, puede observarse como venas del cuello que están abultadas. Ahí se distingue, serpenteantes las venas del cuello. La persona padece tos seca, tos persistente y puede peorar con el tiempo. Lo que llamamos asitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, le causa hinchazón, le causa malestar. O sea, se dé barrigón para que se comprenda la descripción del padecimiento. Por supuesto que hay una intolerancia al ejercicio, donde cualquier esfuerzo mismo provoca agotamiento extremo, provoca falta de aire. Apetito no tiene. Pierde el apetito, pierde peso. Debido acá al esfuerzo constante del cuerpo para compensar la falta de oxígeno, pues no, no piensa en comer, no piensa, pues, con hambre decimos, ¿no? Sencillamente baja de peso porque no quiere comer, no se le antoja a nada. Incluso tiene o percibe una sensación de ansiedad o de inquietud. Claro que no, ¿verdad? Hay dificultad para respirar. Y me encuentro muy fatigado, pues me encuentro preocupado, ¿no? Ansioso. Tiene incertidumbre, claro, por supuesto. Entonces, más causas sí hay. Veamos las causas. Ya vimos lo que son los síntomas y los síntomas para reconocer el padecimiento. Vamos al origen, a las causas, lo que subyace. ¿Para qué? Pues para elaborar la fórmula, la solución. Ya ven que analizamos las causas para que de esta manera desactivemos esas causas, estemos combatiendo esas causas a través de las acciones de las plantas. La manera de actuar. ¿Para qué se vive una planta? Eso se determina en base al conocimiento que se tiene de sus acciones terapéuticas. Entonces, sí se necesita analizar la razón y las causas, los motivos por los cuales la persona está en esta situación, en este padecimiento, cruzándolo con mucha dificultad. Bueno, pues estamos hablando de la hipertensión de la arteria pulmonar. Es una forma rara de hipertensión pulmonar. O sea, las arterias pulmonares se están estrechando, ya se estrecharon, y la causa no queda muy clara. Pero ya analizando, vamos a encontrar la solución utilizando fórmulas magistrales. Bueno, la persona, a veces, junto con lo que está sucediendo, tenía enfermedades cardíacas, una insuficiencia cardíaca, donde el corazón no bombeaba eficazmente la sangre, y eso acumuló presión en los pulmones. A veces, la persona ya tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se llama EPOC, o padecía fibrosis pulmonar, o enfermedad intersticial del pulmón. O sea, cuando el tejido pulmonar se daña y cicatriza. Pudo haber sido un coágulo sanguíneo ahí en los pulmones, es lo que está obstruyendo a veces las arterias pulmonares, o bien algún trastorno autoinmune. ¿Como cuál? Como la esclerodermia, como el lupus. Ese tipo de padecimientos, llamados así autoinmunes, afectan los vasos sanguíneos. O puede ser que la persona que padece apnea del sueño, que son cuando la persona, en episodios repetidos, tiene una falta de oxígeno durante el sueño. O sea, la que sobresalta, la que brinca, porque no respira, y de pronto despierta bien angustiado. Puede ser, ¿no? Hasta cientos de veces, ¿eh? Habrá que tener cuidado. También puede ser medicamentos, toxinas, toxinas también. Esto sí hay que analizarlo bien, ¿no? Porque algunas personas se automedican, es lo malo. Porque hay fármacos que pueden tener efecto secundario y lo desconocen la persona, entra con mucha confianza. Y eso es empleo delicado. Por ejemplo, los supresores de apetito. Medicamentos que se utilizan para perder peso. Están asociados con el desarrollo de hipertensión en la arteria pulmonar, lo que estamos platicando. Porque estos fármacos pueden dañar los vasos sanguíneos en los pulmones. Las drogas ilícitas también, que le llaman sustancias recreativas, como la cocaína, las anfetaminas, pueden dañar los vasos pulmonares. Claro que aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. La quimioterapia, algunos medicamentos utilizados para tratar el cáncer pueden afectar los pulmones y el sistema vascular pulmonar. O sea, ya con esto aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar. No se trata de suspender el fármaco. Se trata de platicar con su médico, con su doctor, para exponerle, para que esté en continua revisión, para ver si no se ha presentado ya un efecto secundario, para que él haga el cambio correspondiente. Solamente él puede realizarlo. Algo que es muy común y que también a veces desconocemos, el daño que causan los anticonceptivos orales. Claro, el riesgo es bajo, pero según algunos estudios sugieren una posible asociación entre el uso prolongado de ciertos anticonceptivos hormonales y el aumento del riesgo de hipertensión pulmonar, especialmente en mujeres con otros factores de riesgo. Bueno, todo esto es para considerarse, ¿no? Para tomarse en cuenta. Estamos viendo entonces las causas. Pues ese es un foco rojo, ¿no? Para las personas que se autoprescriben los fármacos sin buscar a un especialista en ellos. Bueno, importante todo esto, ¿eh? Estamos viendo las causas de la hipertensión pulmonar o presionante en los pulmones o en las arterias de los pulmones. A veces se debe al padecimiento, regresemos al punto, a vasculopatías pulmonares, o sea, problemas con el sistema venoso. Hay enfermedades que afectan directamente los vasos sanguíneos pulmonares, como la vasculitis pulmonar, que es cuando se inflaman los vasos sanguíneos en los pulmones. A veces hay síndrome de hipoventilación alveolar, que significa que los pulmones no pueden mentirarse adecuadamente. ¿La causa cuál es? Los bajos niveles de oxígeno y el aumento de presión en las arterias pulmonares. En algunos países, pues, hay exposición crónica a altas altitudes. Vivir o trabajar en lugares con bajas concentraciones de oxígeno en grandes altitudes. A mayor altitud, donde nosotros estemos presentes, esa altitud tiene menos oxígeno. Pues algunas personas que tienen algunos problemas como este, les recomiendan acercarse a las playas. es muy importante porque si a 2.300 metros sobre el nivel del mar, como es una zona urbana en la cual vivimos, obviamente competimos por el oxígeno, hay menos, pero a medida que vamos bajando de la altura sobre el nivel del mar, nos vamos acercando a la altitud cero, la oxigenación se da mejor. Por eso muchas personas migran a pueblos, ciudades o comunidades que están más abajo. Porque las altas altitudes son las que a veces la persona ya no puede soportar. Con el paso del tiempo, cuando uno va avanzando en edad, pues está fragilizando más. Pero bueno, entonces, exposición crónica a altas altitudes, pues también afecta, ¿no? A una enfermedad pulmonar relacionada con el tabaquismo, gente que fumó muchos años, o que convivió con una persona que fumaba mucho, bueno, pues pudiera tener hoy en día alterada la estructura de los pulmones, aunque ya no fume. A veces tarda la persona 20 años en recuperarse de el daño en la estructura de los pulmones, a veces no es tan fácil. También aparte de la estructura, los vasos pulmonares, o sea, venas arterias. Y eso va contribuyendo al desarrollo de hipertensión pulmonar. Puede ser una anemia, ¿no? Cuando hay suficientes glóbulos rojos, que sea el caso de la anemia, que estén sanos, Que estén correctos. Esos glóbulos rojos, si faltan, se puede causar un aumento de la presión pulmonar, porque entonces hay una sobrecarga del corazón para transportar el oxígeno. Más fatiga, ¿no? También puede ser un trastorno hepático como la cirrosis hepática de algunas personas, que puede llevar a una complicación que se llama así. hipertensión pulmonar, portopulmonar, o sea, está asociada a la hipertensión en el sistema portal hepático. A las infecciones crónicas se le está constantemente enfermo, ¿no? De las vías respiratorias, de los pulmones, que salgo de una gripe, un catarro, una alergia, y nuevamente se cronifica, ¿no? No quedo bien, no resuelvo, salgo de una y viene la otra y así, eso es lo que se llama infección crónica en enfermedades pulmonares, enfermedades respiratorias. Pues entonces habrá que atender eso y dar fin a este ciclo de enfermedades, fortaleciendo los pulmones, haciéndolos desde luego más fuertes, más sanos, más depurados con plantas, a veces por la inhalación de toxinas, una vez está expuesto a sustancias tóxicas que causan el daño, que causan que los vasos sanguíneos tengan deterioro. Bien, vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de la hipertensión pulmonar, presión alta en los pulmones, veamos que deterioro va a ocasionar si es que no resolvemos, no cortamos el padecimiento, bueno, puede haber una insuficiencia cardíaca derecha, así se le llama, la presión elevada en las arterias pulmonares obliga al corazón a trabajar más para bombear la sangre a los pulmones, eso puede llevar al desmitiamiento del ventrículo derecho, con el tiempo esto puede causar insuficiencia cardíaca derecha, bueno, es una condición en la que el corazón no puede ya bombear suficiente sangre al resto del cuerpo, también se presenta una hipoxia crónica, debido a que los pulmones no pueden oxigenar adecuadamente la sangre, entonces se produce una deficiencia continua de oxígeno en nuestro cuerpo, y eso afecta múltiples órganos o sistemas, pues que la persona pues experimenta los síntomas como fatiga extrema incluso confusión mental o tiene dificultad para concentrarse se pueden dañar los pulmones también a largo plazo la sobrecarga de presión puede dañar las arterias pulmonares y los capilares entonces si se afecta la capacidad para oxigenar la sangre de manera eficiente entonces ahí hay una afectación un deterioro general en la función pulmonar la persona tiene poco rendimiento o sea tiene un rendimiento físico reducido ¿por qué? porque tiene intolerancia al ejercicio muy común en las personas con hipertensión pulmonar pues le falta oxígeno y el esfuerzo excesivo para bombear sangre van a reducir significativamente su capacidad para realizar actividades físicas le afecta claro su calidad de vida puede desarrollar la persona coágulos sanguíneos la presión alta en los pulmones que es el padecimiento puede aumentar el riesgo de formación de coágulos en las venas esto puede causar embolia pulmonar o sea coágulos en los pulmones y eso es una complicación potencialmente fatal bien ¿qué otra cosa puede suceder? pues complicaciones graves a medida que la condición progresa puede ocurrir pues complicaciones como arismas cardíacas o sea latidos irregulares del corazón o un daño irreversible a los órganos debido a que a la falta crónica de oxígeno incluso puede presentarse un fallo multiorgánico ya en casos muy extremos claro bueno hay que mantener algunas recomendaciones vamos a implementarlas claro para coadyuvar cooperar con el padecimiento en su solución claro vamos a resolverlo pues hay que mantener un peso saludable es muy importante porque el exceso de peso va a aumentar la carga sobre el corazón y sobre los pulmones por lo que mantener un peso adecuado puede reducir el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar hay que evitar el consumo de tabaco sabemos de sobra que fumar daña los pulmones y los vasos sanguíneos eso contribuye a la hipertensión pulmonar entonces aquí en este caso dejar de fumar es crucial para preservar la salud pulmonar y cardiovascular hay que realizar a pesar de hay que realizar actividades físicas regularmente moderado moderado el ejercicio eso fortalece el corazón y los pulmones siempre va a mejorar la circulación sanguínea pero a medida que la persona tenga la condición adecuada pues va a ser al principio lento con cuidado o bajo una guía de un experto hay que controlar el estrés también es bien importante controlar el estrés porque el estrés crónico puede afectar negativamente la presión arterial y la salud cardiovascular si hay que implementar siempre técnicas de relajación como la yoga como la respiración profunda en este caso la respiración profunda es una excelente manera de ayudar a reducir el estrés también hay que evitar exponerse a ambientes con poca oxigenación ¿cuáles pueden ser? lugares con altitudes muy altas o con baja concentración de oxígeno ahí en esos casos la presión pura puede aumentar entonces hay que evitar esos entornos hay que tener precaución hay que dormir bien importante tratar los problemas respiratorios nocturnos también es muy importante limitar el consumo de alcohol y evitar el uso de sustancias tóxicas muy importante ayudamos con eso a que el padecimiento vaya cediendo más rápido y vamos implementando hábitos correctos en nuestra vida que dan solución más permanente bien Rubén Martínez está con nosotros es un reconocido asesor evolario bueno que ya decenas de años de experiencia en medicina tradicional está especializado en el uso de plantas medicinales y combina bastante bien sus conocimientos con las prácticas ancestrales y formula excelentes fórmulas personalizadas está con nosotros adelante bienvenida adelante te escuchamos muchas gracias maestro por la invitación efectivamente en Herbolaria contamos con numerosos recursos para atender problemas de las vías respiratorias por ejemplo el TEPAME que es una combinación de diferentes plantas medicinales cada planta medicinal tiene sus propias y únicas acciones terapéuticas ya en conjunto forman un compuesto vegetal de gran utilidad estas plantas medicinales trabajan en equipo para resolver el problema de los pulmones en particular el TEPAME promueve la relajación de los vasos sanguíneos reduciendo la resistencia de las arterias pulmonares y mejorando el flujo de sangre esto es vital para disminuir la presión en el sistema arterial pulmonar a través de sus fitocompuestos el TEPAME reduce la inflamación en los tejidos pulmonares vasculares un factor que contribuye directamente a la progresión o al avance de la hipertensión pulmonar el TEPAME facilita una respiración más profunda más eficiente lo que a su vez incrementa la cantidad de oxígeno disponible para el cuerpo fíjense que maravilla de compuesto medicinal además alivia la carga sobre el corazón el TEPAME protege cuida el corazón protege y cuida los pulmones sobre todo de infecciones que pueden agravar la hipertensión pulmonar ayudando a mantener las vías respiratorias despejadas y saludables además el TEPAME tiene una poderosa acción espectorante término que se refiere a la capacidad que tiene la planta de ayudar a eliminar la mucosidad que se acumula en los pulmones en otras palabras cuando utilizamos el TEPAME pues se facilita la expulsión de las flemas flemas que pueden estar muy pegadas muy viscosas incluso ya de mucho tiempo muy envejecidas vamos a utilizar este recurso de la arbolaria el TEPAME siempre da muy buenos resultados contra la tos fuerte contra el dolor de pecho contra los ataques de tos que generalmente se presentan en la noche vamos a utilizar la planta los compuestos medicinales del TEPAME que actúan relajando los músculos de nuestras vías respiratorias y reduciendo la viscosidad de la flema así podemos transformar una tos seca y dolorosa en una más productiva el TEPAME nos permite respirar mejor aliviando la molestia en el pecho la opresión en el pecho así lo refieren los pacientes sentir como si cargaran un objeto pesado en el pecho y esto les dificulta respirar especialmente al subir una escalera así lo lo manifiestan que dicen se me va el resuello siento que me ahogo vamos a utilizar el compuesto vegetal PAME cuando hay fiebre también se puede utilizar es otro síntoma muy frecuente en las afecciones respiratorias así mismo el tema el TEPAME promueve una sudoración ligerita para que se caliente el cuerpo se utiliza bastante cuando hay mucha frialdad en el pecho frialdad en la espalda frialdad que es producida por exponernos a corrientes de aire frío vamos a utilizar el TEPAME que nos permite reducir la fiebre es una planta que nosotros en herbolaria decimos antipirética por otro lado tiene propiedades broncodilatadoras esto quiere decir que nos va a permitir abrir las vías respiratorias cuando utilizamos el TEPAME notamos de inmediato un alivio a esa sensación de ahogo que llega a ser muy molesta muy incómoda permitiéndonos recuperar el ritmo normal de respiración el TEPAME es una combinación de plantas magistral que nos permite proteger cuidar nuestros pulmones limpiar nuestros pulmones sobre todo cuando hay mucho humo de tabaco hay mucho humo de leña en nuestras vías respiratorias hay que echar mano del TEPAME adelante maestro vamos al corte regresamos pronto bien continuamos estamos platicando entonces acerca de hipertensión en los pulmones pero bueno también es importante que nos proporcione un correo electrónico cuando solicite usted su fórmula ¿para qué? pues para que una vez que ya esté elaborada pues se le mande a través de ese correo electrónico directamente a usted y de esta manera pues no haya tardancias se le manda pronto ahora importante ¿no? nosotros elaboramos una fórmula magistral en el transcurso del programa esa fórmula magistral pues la guardamos directamente la colocamos en nuestra página para que cuando usted visite la página usted tenga disponible las fórmulas que requiera con la gran ventaja de que en la página usted puede reenviar a un amigo que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir la fórmula que desea directamente ahí en la tienda en línea ventaja es que le llega pronto hasta su casa cualquier parte de la república donde viva y no paga envío no paga flete eso también es conveniente ahora le doy la dirección para que visite nuestra página y tenga estos beneficios www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y también a través de iVox con la voz del ángel de tu salud no se le olvide la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse si así lo desea a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México puede ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en viaducto Ciudad de México se encuentra ubicada en la vida Andrés Molina Enrique número 4217 colonia Asturias entre viaducto río de la piedad y ventura getena a donde el teléfono para que le den más informes 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 el metro que le queda cerca es el metro de estación La Viga en Pachuca Hidalgo centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo ubicado en calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso queda a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono anotamos 771 719 97 90 771 719 97 90 tienda en Ecatepec Estado de México en Ecatepec Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal allá de Ecatepec anota el teléfono porque le informen 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París anotamos teléfono anotamos teléfono para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 51 21 metro más cerca del metro Pino Suárez tienda en el Zahualcóyot Estado de México calle y ahorita de Colón de Colón número 12 esquina con la avenida Adolfo López Mateos con la evolución el teléfono el teléfono para hacer el sitio y recibir asesoría hervularia personalizada es marcando el siguiente número 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y para mayor referencia queda un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en Zumpango este Zumpango es Estado de México la ubicación plaza Juan número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en Circunvalación Ciudad de México en la Merced dirección avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colombia Merced Valbuena entre Juan Cuamachin y Alfogurrión a cuadra y media de la estación del metro de la estación Merced anotamos teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien momento ya de elaborar nuestra formulación nuestra fórmula del día vamos a enfocar al tema la fórmula es para hipertensión pulmonar o presión alta en los pulmones mencionamos los síntomas y signos para conocer del padecimiento bueno se presenta dificultad para respirar primero durante las actividades físicas y luego cuando uno está en reposo la fatiga es extrema el dolor de pecho es similar a una opresión o sea como aplastan el pecho las palpitaciones relativas irregulares del corazón son frecuentes mareos o desmayos así como hinchazón en los tobillos las piernas o el abdomen esto es debido a la acumulación de líquidos cianosis una coloración azulada en los labios o la piel que es causada por los bajos niveles de oxígeno en la sangre aumento de la presión menosa yugular y tos seca persistente son los signos y síntomas más destacados más importantes tristemente ¿verdad? bueno ahora vamos a elaborar ya la fórmula vamos anotando que se ocupa primero en plantas te, pame enebro parra stevia acitón de uña eucalipto nuevamente te, pame enebro parra stevia acitón de uña eucalipto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos vamos anotando gaba con betacaroteno goji aceite de tiburón salmón y vitamina E ustedes vienen juntos repito otra vez aceite de tiburón salmón y vitamina E y aceite de tortuga vamos de nuevo a mencionar gaba con betacaroteno goji aceite de tiburón salmón y vitamina E aceite de tortuga y bueno es todo de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional coadyuvante de la fórmula del sistema inmune el erigio que contiene cuatecomate y própolis cuatecomate y própolis clave 1823 clave 1823 el éxito cuatecomate y própolis vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos dos vasitos dosificados al día uno en la mañana y uno antes de acostarse con eso nos vamos a ayudar bastante bueno entonces la fórmula está completa y hay que recordar que hay que cuidar bien los pulmones por ejemplo porque una de las causas es las toxinas por inhalación de humo de tabaco o sea la que está fumando y el que aunque uno esté oliendo ya con eso esté cerca de un fumador activo esa es una de las principales causas de daño a los pulmones pero también se dañan los vasos sanguíneos razón ¿cuál? el humo del tabaco contiene múltiples sustancias tóxicas pueden contribuir al desarrollo de hipertensión pulmonar y eso afecta los vasos sanguíneos y claro se reduce la oxigenación de la sangre hacer un esfuerzo por eliminar ese tipo de adicción también a la cocaína a las anfetaminas porque el consumo de esas sustancias hablamos de cocaína y anfetaminas tiene efectos vasoconstrictores en los pulmones o sea encoge los vasos encoge las venas las arterias se dañan cuando esto sucede y eso contribuye ¿a qué? a la hipertensión pulmonar aumenta la presión de los pulmones debido a la alteración de los vasos sanguíneos bueno vamos al corte regresamos pronto bien vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos llaman biotelefónica vamos a iniciar buenas tardes ¿con quién hablo? ah buenas tardes con Beatriz Ríos Beatriz adelante te escucho ah mire es que el paciente bueno el del padecimiento es mi papá Rafa Francisco Rafael sí dame sus datos de él ¿qué edad tiene? edad 77 años peso 60 60 ¿y estatura? 1 a 60 ahora sí dime ¿qué le sucede? tiene corazón grande hígado así como manchadito sí y un riñón ah no el riñón es el que tiene así como manchadito ¿el hígado qué tiene? y vista de rojo a ver espérame Beatriz pero no me mencionas qué es lo que tiene su hígado ah su hígado lo tiene el hígado lo tiene así como manchadito ¿verdad? lo tiene manchadito sí luego ¿qué más? el riñón es el que tiene manchadito y dice ajá y el corazón grande sí ¿qué más? vista de roja se le hinchan se le hinchan las rodillas de las rodillas para abajo o sea le duelen como sus rodillas y ya los pies los tienen hinchados pies hinchados sí y no los dejan caminar ¿qué más? y de las muñecas de las manos también las trae hinchadas hinchadas también ¿qué más? ajá y en las noches no puede dormir no puede dormir ¿qué más? ajá no le arde no le arde que el dolor así como muy suave pero que no se le quita o sea lo tiene así como permanente o sea no se le quita lo tiene de noche y día está bien lo resolvemos entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar sí yo tengo la fórmula no te preocupes ok sí vamos anotando entonces si si no escuchas o te atrasa no te preocupes en la cabina te vuelven a repetir la fórmula entonces vamos a utilizar lo siguiente utilizamos tequiligua chaura común maracuyá gigante espina de burro pingüica fruto también utilizamos vejuco de mar fue lo siguiente entonces tequiligua chaura común maracuyá gigante espina de burro pingüica fruto vejuco de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos semilla de uva estandarizada levadura de cerveza cápsulas de ajo cápsula de espino álvar fue lo siguiente todas estas son cápsulas semilla de uva estandarizada levadura de cerveza ajo espino álvar bien de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? con Francisco bien Francisco adelante te escucho miren yo le hablo a ver si me puedo dar algo yo soy hipertenso hipertenso si y ya tengo insuficiencia renal insuficiencia renal si que más ya me hacen la hemodiálisis si me estreñen mucho hay estreñimiento si que más y también quería ver si me puedo dar algo para la hipotiroidismo hipotiroidismo si se puede y para la para los ojos oiga porque en el de izquierda me dio un infarto y me dijo el doctor que ya no hay nada que hacer y en el derecho se me fue nublando poquito a poco y dice que tengo el nervio tapado el nervio óptico y me hicieron la bisectomía si pero enseguida me hicieron la inyección del COVID y me dieron ansias y hice como muchas fuerzas si y no vomitaba nada y y ya no volví a ver o sea veo puras sombras a veces veo mi hermano la sombra nada más por la gente veo las puras sombras que otra cosa y y retención de líquidos también retención de líquidos por lo mismo no retención de líquidos si y creo que sería bueno con esos datos le hacemos su fórmula con mucho gusto vamos a ver que vamos a ocupar chancarro té pápago vainas judías abrojo amarillo también anotamos hojas de mango jaden lengua de ciervo menciono nuevamente chancarro té pápago vainas judías abrojo amarillo hojas de mango jaden lengua de ciervo bien estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos bechú con fenilalanina así es bechú con fenilalanina serpentaria con triptófano luego cerezo silvestre borraja y prímula menciono de nuevo bechú con fenilalanina serpentaria con triptófano cerezo silvestre borraja con prímula bueno pues una de cada una de esas cápsulas se toman antes de cada alimento medio gusto atenderlo atiende a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con maria tamaza viento más adelante te escucho ah mira doctor este gracias por atender mi con gusto con gusto tengo diabetes tengo azúcar alta si circulación comprometida que más ajá y los ojos como que veo borrosillo veo borroso si que más y tengo osteopenia osteopenia si que más y en la mañana que me levanto como que tengo flemas flemas y a veces moquillos así como si como secos si y caída del cabello nada más caída del cabello ajá bueno con esto hacemos tu fórmula no te me preocupes vamos entonces a hacerla de nada con gusto vamos a elaborar ya nuestra fórmula bien utilizamos dólar vamos anotando dólar simonillo apánicoa lágrimas de san pedro sombra de toro sombra de toro correcto calaguate menciona entonces otra vez dólar simonillo apánicoa lágrimas de san pedro sombra de toro calaguate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos sábila y olivo chicalote aceite de semilla de uva levadura de cerveza menciona otra vez sábila y olivo chicalote semilla de uva en aceite levadura de cerveza bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien estamos platicando el día de hoy el tema importante hipertensión pulmonar hay que tener cuidado con las sustancias químicas que a veces están en un entorno de minas o fábricas a veces trabajan industrias que utilizan o generan productos químicos tóxicos pudiera ser en minas de carbón o en fábricas de plástico eso aumenta la exposición a agentes que deterioran los pulmones y aumentan el riesgo de hipertensión pulmonar el humo de leña o de carbón en regiones donde se utiliza todavía la leña o el carbón para cocinar la exposición prolongada este tipo de humo en espacios cerrados daña los pulmones no se lo olvide y aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también gracias al maestro Rubén gracias Rubén por participar gracias profesor bueno me despido con una frase de Mr. Rogers dice así hay tres caminos hacia el éxito definitivo el primero es ser amable el segundo es ser amable y el tercero es ser amable hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la invitación a la visión de mi la visión y que es